Hola amigos de Foro 4, estamos en Lucas Gym con Andrés Flores que me va a ayudar a hacer una rutina para espalda. Este ejercicio va a ser remo con barra, lo vamos a realizar parados, agarramos la barra Z, ahora vamos a tener la espalda recta, saco el pecho, tengo la barra y vamos a hacer el jalón a la altura del abdomen, de esta manera. El agarre tiene que ser abierto, lo realizamos de nuevo, el agarre tiene que ser abierto para trabajar también los dorsales, pasamos de esta manera, pasamos el jalón y podemos hacer 4 series de 10 a 12 repeticiones según nuestros objetivos. Estamos en Lucas Gym, yo soy Lucas Flores y estás en Foro 4 TV.